¡Suscríbete al canal! 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 en la carta de mercado orgánico que hay muchas opciones veganas y de pronto como muy gluten free muy como de esta onda que ahora se está manejando nosotros cuando construimos o hablar particularmente el restaurante de mercado orgánico cuando construimos la carta o cuando se construyó la carta pensamos en no ser excluyentes sino que al revés todas las personas puedan venir de todos los gustos alimenticios de todos y no encontrar una carta que diga platos vegetarianos platos para carnívoros platos para libres no todos están dentro de un mismo concepción esa marca orgánico es un parque de muchos digamos que recetas gastronómicas todas las áreas que son 11 en total tienen recetas para veganos recetas para carnívoros recetas para libres de gluten o para celíacos en el caso por ejemplo de que quisiéramos dejar estas berenjenas gluten free que harina podríamos emplear podríamos utilizar harina de almendras o no utilizar harina no es necesaria la harina no realmente la harina yo en este momento lo utilizamos porque vamos a hacer una receta especial y queremos que queden crocantes y jugositas si las queremos así si no pues hay muchas opciones cierto por ejemplo harina de coco de garbanzos de garbanzos o avena hay avena libre de gluten entonces eso nos va a aportar un poco más de textura también yo pienso que la cocina es una de las cosas por las cuales yo estudié gastronomía cierto es como una pasión como uno jugar con los alimentos y muchas veces dejar volar la imaginación y no se ni ese una receta sino que rico yo hoy ponerle no se me desperté feliz vamos a ponerle un toque diferente a y no complicarnos porque muchas veces queremos hacer tantas cosas y no tenemos en la nevera todo lo que necesita rico que dice su mira que la cultura antioqueña pues como nosotros no tenemos platos denominación de origen nuestra comida se basa es en aprovechar los alimentos que tenemos a nuestro alrededor en merca orgánico uno de nuestros adn es es que en los restaurantes y en los sitios de alimentos nosotros aprovechamos los vegetales y las huertas de acuerdo a su siembra entonces si hoy tenemos un plato que es con espárragos y la cosecha dentro de seis meses entonces cambiamos el espárrago por otra cosa como ser responsables ser responsables con la agricultura con ese consumo local que también ahora lo tenemos que apoyar muy importante me parece bien si entonces terminamos de organizar las berenjenas y mientras tanto nos vamos a un corte y regresamos para la finalización del plato me parece súper bien listo ya nos vemos estás viendo a la carta regresamos con una receta muy italiana que incluye berenjena que pocas veces nos animamos a incluirla en nuestras preparaciones del día a día estamos con el chef gabriel y él nos va a explicar entonces lo que llevamos del proceso y lo que nos falta rápidamente desamargamos las berenjenas las pasamos por harina y las salteamos con un poco de aceite de oliva ahora vamos a ensamblar o emplatar lo vamos a hacer como si fuera una lasaña cierto es muy sencillo te cuento que la poma tener previamente hecha ponemos tres rodajitas de berenjenas hoy lo vamos a hacer como si fuera una entrada este recipiente entonces es refractario el refractario para un para que resista calor y yo hoy lo voy a hacer como una entrada como para compartir cierto pero yo lo puedo hacer si quieres más grande lista y estás echando esta salsita roja que vemos muy frecuentemente en las preparaciones italianas esa salsita como la logramos esa salsita es tomate procesado natural yo la cocine con un poquito de ajo y albahaca no más es tan rico gabriel natural y es un rojo intenso esas son las diferencias de los vegetales orgánicos sencillo cierto le pongo un poco de queso pongo las otras tres berenjenas yo voy a hacer dos pisitos yo creería que vos harías tres cierto pero bueno yo hice dos solamente que te hace pensar yo diría yo esto es muy acertado sí yo creo que yo también me iría por esa opción es ponemos en este momento yo tengo los ingredientes fríos cierto posiblemente yo puedo adelantar esta preparación para hacerla fácil yo que hago tengo previamente todos los ingredientes ya hechos que si yo me pongo a hacerlos todos en un mismo momento pues me va a demorar mucho y de pronto va a decir no no vuelvo a hacer esta receta porque se demora mucho en realidad es súper sencilla y cuando queremos ya decidir pues como preparar nuestros alimentos en casa y no tenemos la experiencia es importante esa organización organizar qué es lo que vamos a comprar porque también nos damos cuenta que hay muchas cosas que no utilizamos y se nos dañan que no nos caben en la nevera así es cuando uno merca también uno debe mercar de la misma manera ojalá uno fuera como los europeos que casi que mercan diario cierto nosotros no nosotros estamos acostumbrados a mercar 15 semanal quincenal y es mejor cómo hacerlo más fresco claro ojalá uno pudiera mercar cada tres días pero bueno gabriel esto lo llevamos a lo vamos a lo vamos a poner en el horno lo vamos a poner a una temperatura más o menos de 220 a 180 grados centígrados por 20 o 10 minutos lo que buscamos es más que todo que se fundan los quesos porque ya el proceso de cocción ya lo hicimos exactamente tenés toda la razón lo que quiero es que se gratine y se calienten los alimentos listo y mientras que entonces esta delicia de parmillana de milanzán está vámonos para el postre quien dijo postre así es visto gabriel que nos tienes de postre bueno también nos corremos para este lado también monos de sitio hoy vamos a hacer una receta que es de los productos más vendidos de la panadería y repostería de mercador gánico la quise traer para mostrar la transparencia de nuestros productos es un pan de coco con almendras cierto que es libre de gluten o bajo en gluten ahorita estamos hablando atrás de cámara y yo te explicaba porque nosotros le decimos libre le decimos bajo en gluten y no libre de gluten qué pena te interrumpo ahí echamos harina de coco correcto listo un poco de mantequilla cierto vamos a mezclar un poquito hacer un cremado acá vamos a hacer un poquito yo quiero es que conozcamos cómo hacemos la receta en general que estamos haciendo ahí cremando cierto como te conté ahorita lo que un poco de azúcar nosotros utilizamos azúcares sino panela procesada listo y un poco de crema de leche ciertos vamos a hacer solo un poco más hasta cremar esto lo podemos hacer a mano como lo hacían las abuelas o lo puedo hacer en una batidora si somos si queremos agilidad pues y rapidez el orden es muy importante después de que cremo agregó el huevo si es mucha cantidad yo debo de hacerlo poco a poco porque si no se nos va a cortar cierto listo y con la batidora pues es mucho mejor listo gabriel ahorita entonces nos contaba de de lo de libre de gluten sí lo que estábamos hablando ahorita es muy importante imagínate que nosotros no podemos decir que es libre de gluten sino que decimos que el bajo en gluten cierto porque porque los espacios que nosotros tenemos es panadería donde hacemos repostería como tal y en el espacio hay harinas y hay otros productos que se impregnan los mesones y los utensilios de trabajo cuando las personas son celíacas o en realidad son alérgicos al gluten pues no podemos garantizarles esa libre que está sin la vida libre entonces entonces generamos la mezcla de la torta la llevamos al recipiente cierto con un poco de mantequilla o de aceite y pues la ponemos a hornear muy importante el horneo el horneo de esta pan o esta torta es más largo es a 180 por más o menos 60 entre una hora y una hora y 20 cierto como me doy cuenta si una torta está o no está prueba de palito o de cuchillo en mi caso listo yo que hago la hundo y si sale limpio la punta es porque ya estuvo usted me va a llegar a quitar el puesto así es y recordemos de todas formas que el hecho de que sea libre de gluten no tiene por qué ser ni más saludable ni más que no nos engorde es sencillamente una característica que le retiran esa proteína que es la que a muchas personas les les inflama y les causa pues algunas molestias una irritación pero si nosotros toleramos bien el gluten no tenemos por qué preocuparnos pues por eso yo pienso que eso también va muy relacionado a lo transgénico que el maíz es alterado las harinas y el trigo son alterados genéticamente y esas alteraciones ya los cuerpos se vuelven y no lo soportan en este caso yo pienso que está más en la persona del cuidado personal pero el consumo es común y corriente gabriel mientras que tú vas sacando del horno nuestra lasaña partillana yo le recuerdo las redes sociales de mercado orgánico los teléfonos para que se comuniquen hagan sus reservas en instagram está como arroba mercado orgánico y de verdad tienen que venir a este lugar porque aparte de que tienen este restaurante tan encantador tienen un mercado saludable tienen una chocolatería que me tienen cantada tienen una salumería y tienen una enoteca tenemos pizzería restaurante mantel es un sitio muy agradable y está abierto desde muy temprano desde qué horas está abierto desde las 8 de la mañana hasta las 10 11 de la noche entonces no hay excusa para no venir a merca orgánica es un sitio muy agradable y encontramos de todo hay otra cosa muy importante lo orgánico no significa que sean vegetarianos o veganos orgánico hay carne proteínas cerdo pollo mariscos y una gran cantidad de recetas y preparaciones perfecto muy rico que nos hagas esa aclaración entonces quedémonos disfrutando de esta delicia emplatemos el postre claro que sí para hacer la compañía perfecta con esta se puede decir que es una lasaña de berenjena totalmente como un lenguaje más amigable si hay una preparación también muy parecida a la parmigiana de melanzane que se llama la música la música es una preparación griega que vaya con papá digamos que esa es un poco más ligera cierto pero un delicioso ya saben entonces parmigiana de milanzane y pan bajo en gluten de coco con almendras listo nos vemos en otro a la carta y gabriel chócalo al estilo de la pandemia muchas gracias vale claro que sí gusto chau chau sigan ustedes conectados con toda la programación de telemedellín nos vemos mañana chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.